¡Suscríbete! ...por muchos palos que nos den, seguiremos con ganas e ilusión mientras podamos aguantar, evidentemente. Nos esperamos remontar a partir de ahora y de cara, sobre todo, al verano, que hay un poco más fuerte de Allariz que lo que más repercute al turismo. Y sí, o menos, tenemos esperanzas de remontar a temporada. Hay bastante demanda. La gente necesita un poquito ya salir... ¿Tenéis entonces completo? Completo, sí. ¿Hasta mañana también? Mañana también, sí. Y vamos comiendo todo lo que la gente nos admite. Si quieren venir antes, desde la una, nosotros hasta las seis de la tarde, damos a todo el mundo. ¿Alternativos más de turismo? Pues un hotel y entonces te dan cena. Sí. Cena a partir de, pues eso, tienes una hora y media más o menos... No, de 8 a 11 que tienes para escoger y escoges un horario u otro y igual puedes cenar allí. Y claro, es que si no... Claro. Y un poco el plan que tenéis, ¿cuál va a ser? O sea, un poco... Pues nada, quedar un poco por aquí, relax, descansar un poco. Vamos allá. Ahí está hoy, eh. Life, weatran, tap armán... Un poquito más. Y un poquito con leche. ¡Carta de chocolate! Quilloas con helado de baile.